de Dios, un Padre Nuestro, aquí está encajonado un toro llamado Rayo de Jalisco, aquí viene el Mena, Mena de Tlalmanalco, sí señor, vamos a ver todo listo y preparado, Rancho Naguaje, Sergio Pelayo desde Jalisco, desde Aután, Jalisco y allá arriba del escenario suena la banda del pueblo, suena la banda de Garzante por los cinco guerreros, y así suena la que buena, ajá, está todo, hay que agua y más abajo hay lobo, vamos a ver quién es, quién es, vamos a ver que como los pintas robo también, vamos a aprovecharlo mena, aprovechalo mijo, sobrevuelto las coronas, ya lo que te truque chencha, andando y viendo para hacer cosas, buena gente, buena gente, duro jinete, a no más mazapa, ¿cómo está mi gente de mazapa? Saludos sobre, Canocita de La Buena, abramos, buena gente, buena gente, y ahí le va me ya el Pepe Guerrero, y ahí le va mi gente de San Juan de Tlalcito, comisario, don Antonio, saludos, y ahí le va mi gente de Salinda, y ahí le va mi gente de la Valeria Trujano, saludos Valeria Trujano, saludos, Canocita de La Buena viejo, Donalapa del Sur, saludos, a los amigos que no necesitan de Mara Carrero es el rayo de Jalisco aquí está el Mena el Mena se va el Mena se va el Mena se va el Mena díselo Ave María Santísima Ave María Santísima Auxilio en Aljinete Auxilio en Aljinete se llevó tremendo pisotón se llama Rayo de Jalisco bueno pues ganaron los que fueron por razón por ahí que venga el siguiente que venga por ahí el rey el rey perdido por ahí mis amigos reino perdido para Junior Cuautla ni modo pues ganó de este lado si verdad ganó usted usted iba usted iba usted iba por razón bueno compadre yo